Es un tema muy discutible, realmente, claro, hay que darse cuenta que llevamos ya mucho tiempo de pandemia, ya va para 18 meses, que es muy difícil mantener las medidas muy restrictivas. No cabe duda de que la restricción, como hicimos el año pasado en la primera ola, pues frena la transmisión del virus, pero realmente en este momento sería posible hacerlo. Ya no es que se fuera adecuado, que adecuado lo es, no cabe ninguna duda. O sea, si limitamos la movilidad, evidentemente no se contagia el virus, pero se puede hacer, ¿es adecuado por otras razones? Pues no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que lo que hay que seguir es vacunando, no cabe ninguna duda. Pues ahí han oído al gerente de la asistencia sanitaria aquí en Soria sobre el posible nuevo toque de queda que están pensando implantar aquí en Castilla y León. Bueno, él dice que es un método para frenar esta nueva quinta ola para que no se incremente, pero aún así que llevamos ya 18 meses de pandemia y que claro, pues al final estas medidas pues pasan factura también a nivel psicológico para las personas. Aún así, en la última jornada se han contabilizado 75 positivos y la media de edad de los contagios ha descendido hasta los 29 años. Así que, bueno, pues veremos a ver si se implanta este nuevo toque de queda o no aquí en la comunidad. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, luego seguiremos hablando de esto a lo largo del programa, pero por el momento os presento pues lo que tenemos, tenemos esto y también muchas cosas más para esta tarde de miércoles. Así que aquí va un pequeño resumen. Mitad de semana en 8 Magazine Soria Verano y hoy vamos a tener mucha música en todo lo que tenemos preparado para vosotros. Hay que ponerse los zapatos de baile porque hoy vamos a movernos a ritmo de jive, un estilo de baile que se originó a principios de la década de 1930 en los Estados Unidos gracias a la influencia afroamericana. Se trata de una variación viva y desinhibida del jitterbug, una forma de baile swing. Y una curiosidad, en 1938 Flem Miller presentó este baile con la canción Doing the Jive, pero nunca llegó a entenderse. Vuelve con más caña que nunca el Soria Rock después de un año sin festivales. El 16 y 17 de julio regresa a la Plaza de Toros de la capital soriana con grupos como los de Marras, de Sacato y el Drogas. Después os contamos más porque los organizadores de este evento nos contarán todo esto y todos los detalles. También tendremos una entrevista con Loli Escribano. Mañana sale a la venta su cuarta novela, Las mariposas no viven solo un día. Libro que será presentado en la próxima edición de Expoesía que se celebrará en Soria del 1 al 8 de agosto. Cuenta la historia de una mujer que relata su vida en primera persona desde que tiene memoria hasta la actualidad. En donde cuenta cómo le ha influenciado la gente que ha conocido a lo largo de su vida. Ya lo veis, tenemos una tarde completa para que te quedes a disfrutar con todos nosotros. Así que aquí te espero en esta tarde de miércoles 14 de julio. Pues ya lo veis, ya lo habéis visto todo lo que tenemos preparado para esta tarde de miércoles. Así que poneros cómodos, siempre os lo digo, que os relajéis, que toca el magazine. Y en nada, volvemos después de la publicidad con todo esto y mucho más. Así que aquí os espero. Estamos de vuelta y espero que os hayáis relajados, os hayáis puesto cómodos en casa porque empezamos. Y lo hacemos con lo que os hemos comentado al principio del programa, antes de esos minutitos de publicidad. El posible toque de queda que están pensando en implantar aquí en Castilla y León. Mañana se decide si se implanta o si no. Entonces hemos preguntado a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León si este toque de queda es factible o si no, o si se debería hacer o si no. Así que vamos a ver esa opinión y luego comentamos un poquito. El Consejo de Gobierno va a analizar las situaciones. Ya sabes que es en función de la tasa de incidencia que hay y habrá que analizar. Hoy ha aumentado bastante, hay que decirlo. Sobre todo el problema mayor lo tenemos en Soria Capital, pero también hay que decir que es el mayor número de personas que viven en Soria Capital. Pero también nos preocupa porque ahora mismo tenemos más de 4.000 tarjetas sanitarias que vienen de gente desplazada. Los pueblos también se están llenando de gente que viene de otras provincias. Por tanto, la cautela y la precaución hay que mantenerla. Apelo otra vez nuevamente a la tranquilidad, pero siempre con la responsabilidad individual de todas las personas. Y aquellas personas que vengan, por favor, de otras provincias a la provincia de Soria, estamos encantados de que vengan, que estén con nosotros, pero por favor que cumplan con las medidas sanitarias para sobre todo paliar y frenar este número de contagios tan importantes que tenemos. Pues ya veis que Yolanda de Gregorio pide que, por favor, todas esas personas que se desplazan hasta Castilla y León para veranear, más concretamente en Soria, pues que tengan prudencia y que controlen y sigan con las medidas para prevenir contagios y que esta quinta ola, que ya es inminente, pues no siga aumentando el número de contagios, porque como os había adelantado al principio, en la última jornada se han contabilizado 75 positivos y la media ha descendido a los 29 años, que claro, la vacunación continúa, pero los contagios no se frenan y por eso estamos en esta quinta ola. Hemos preguntado también a la gerencia de la asistencia sanitaria de aquí, de Soria, pues para conocer su opinión hasta ante este posible nuevo toque de queda. Es un tema muy discutible, realmente, claro, hay que darse cuenta que llevamos ya mucho tiempo de pandemia, ya va para 18 meses, que es muy difícil mantener las medidas muy restrictivas. No cabe duda de que la restricción, como hicimos el año pasado en la primera ola, pues frena la transmisión del virus, pero realmente en este momento sería posible hacerlo. Ya no es que se fuera adecuado, que adecuado lo es, no cabe ninguna duda. O sea, si limitamos la movilidad, evidentemente no se contagia el virus, pero se puede hacer, ¿es adecuado por otras razones? Pues no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que lo que hay que seguir es vacunando, no cabe ninguna duda. Implantar este nuevo toque de queda, pues cada vez está cogiendo más fuerza esta idea, porque incluso aquellas personas que han recibido la pauta completa de vacunación, algunas de ellas se siguen contagiando, por eso no hay que bajar la guardia y continuar con las medidas de seguridad, de prevención para no contagiarse. Y nos han dado un respiro, pudiendo quitarnos la mascarilla en exteriores, así que no hay que tomarla a la ligera y hay que utilizarla, hay que seguir utilizándolo, porque como estamos viendo, los contagios continúan y hay que luchar todos juntos para que al final acabemos con esta pandemia que tanto nos está dando la lata. También hemos salido a la calle para preguntar a los sorianos qué les parece este nuevo toque de queda, si se llega a implantar, si están de acuerdo, o qué van a hacer en caso de que se implante. ¿Qué opinas un poco sobre esta medida? ¿Crees que de verdad se necesita? ¿Si se pueden tomar otras? Pues yo creo que el toque de queda ya no debería ponerse, porque el que se lo quiere asaltar y más en una ciudad como Soria se lo va a asaltar. Además creo que es mejor estar en las terrazas que estar en los pisos, porque estás al aire libre. Y lo que no me parece normal es que en muchos lados, muchos lados creo que en Soria también, te cierren la terraza, pero luego puedas ir a tomarte una copa a un sitio cerrado. Voy a poner un toque de queda de 1 a 6 de la mañana por todos los nuevos contagios que está viendo. ¿Qué opinas? A mí me parece que está bien, puesto que yo trabajo en un salón de apuestas y hay muchísima gente que apura hasta el último momento y ahora que yo salgo de trabajar no encuentro muchísima gente todavía. Y el hacernos conscientes de que todavía todo esto está en el revuelo sí que igual hace que la gente sea un poco más responsable. Sobre el toque de queda que se estudia poner ahora por la noche, ¿pensáis que es una medida adecuada o que no es necesario? Necesaria, sí, muy necesaria. Dado los brotes que hay y hay que tomar más medidas. Entonces se ha de atajar el tema. No se puede transigir con que eso se extienda. La gente no es consciente de lo que está pasando todavía, entonces cada vez vamos a peor y sí, sí, el toque de queda. No tenía que haber eludido sus responsabilidades de alejándolo al albur de cada comunidad, sino haber regido y gobernado el tema. No esa inhibición de funciones, para nada. Soy totalmente crítico con el lavarse las manos de Pedro Sánchez en este asunto. No sé si estás al tanto de que se quiere poner el toque de queda, se estudia por todos los contagios que están surgiendo. ¿Qué opinas? ¿Que es una medida adecuada o que se pueden tomar otras? Hombre, vale, adecuada igual es, pero yo creo que aún así, o sea, los contagios igual van a ser los mismos, porque luego cuando vuelvan a quitarlo, pues se va a volver a salir la gente y eso. O sea, que yo creo que no creo que haga mucho. ¿Si creéis que es una medida adecuada el toque de queda que se estudia poner por todos los contagios de los jóvenes o no es necesaria? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque salen y no se dan cuenta de lo que está pasando. Oye, hemos dicho los jóvenes que todos queremos pasárnoslo bien, pero no nos tenemos que dar cuenta de lo que hay detrás. Y como eso no se ponga una, no, esto no se va a parar. Además, por el bien de ellos, incluso, es que ellos no se están dando cuenta que son jóvenes, pero también les va a aceptar a ellos, no solo a los mayores. Y los mayores, aunque nos pueda aceptar, ya mayormente estamos todos vacunados. Así que esperemos que se tomen medidas y esto acabe pronto. Pues ya lo habéis visto, la mayoría de la gente considera que el toque de queda pues va a ser efectivo para frenar esta quinta ola, pero bueno, ya hemos visto que hay algunas personas que pues consideran que no es necesario y que bueno, que luego la responsabilidad de cada uno pues es muy importante porque como nos han comentado en el vídeo, hay gente que incluso se lo va a saltar pues para hacer fiestas que ya se han dado algunas en anteriores toques de queda, así que seguramente en esta pues no sea menos y desgraciadamente haya gente que se lo salte. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, ya les dejo a cada uno pues pensando a ver si creen que es conveniente este toque de queda, si no, pero bueno, habrá que acatar la norma que se ponga y esperar que los contagios disminuyan y que al final todos acabemos vacunados y salir de esta pandemia pues por fin, porque yo creo que todo el mundo lo está deseando. Como os digo, cambiamos completamente de tema y es que ayer nos bajamos al Sotoplaya pues para entrevistar a Loli Escribano porque mañana sale a la venta su cuarta novela Las mariposas no viven solo un día. Ya os hago un pequeño resumen, ahora os cuenta Loli pues todo su libro de qué trata, pero bueno, os lo voy a hacer yo aquí una sinopsis. Es sobre una mujer que ya es anciana pero cuenta desde que ella tiene memoria hasta la actualidad, hasta los días en los que ella vive pues cómo le han influenciado las personas que han pasado por su vida y bueno, si esto ha sido positivo o si ha sido negativo. Pero allí estuvo Clara Ramos para pues entrevistarla y conocer más detalles de esta cuarta novela. nos encontramos con Loli Escribano presenta el 15 de julio su cuarta novela Las mariposas no viven solo un día y yo lo primero que quería preguntarte pues es cómo estás emocionada, nerviosa por este estreno. Pues bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues estoy, bueno, una mezcla de sentimientos porque bueno, cuando llega esta novela la presentación y la publicación en un momento de mi vida profesional pues inesperado y que ha dado un giro radical a lo que estaba haciendo. He estado 27 años seguidos trabajando en la cadena Ser de Soria, soy periodista y hace un año, pues hoy hace un mes, el día de junio me rescindieron el contrato por causas objetivas y de organización y llevo un mes preparando la presentación de la novela sin las ataduras del trabajo, es verano, entonces tengo una mezcla ahí de emociones, bueno, pues un poco difícil de poder definir pero la verdad que estoy súper emocionada y hoy mismo me ha llegado el libro que hasta hoy no lo tenía y cuando lo he visto un poco, el corazón se me ha puesto ahí a la tierra a mil, ves que me encanta cómo ha quedado, está súper bonito, muy bien maquetado y la portada que sí que quiero destacar es un óleo de un artista español de Juan Antonio Tinte que pertenece a su colección Mujeres sin retrato que me lo ha cedido para la portada y es que es, no sé, la portada que siempre he soñado y que nunca pensé que iba a tener, me encanta. Después de dos novelas de costumbrismo te adentras, ya escribiste otra de realismo mágico y esta es la segunda de realismo mágico y dices que te sientes más libre, que te da más posibilidades quizá de desarrollar y de expandirte. Sí, porque creo que el realismo mágico te da unas licencias que no te las da el costumbrismo y además esta novela es la primera que he escrito después de un momento en mi vida que también fue muy decisivo hace cuatro años tuve un cáncer de mama y es la primera que he escrito después de pasar por ese trance de una enfermedad tan grave entonces cuando yo estaba enferma y sobre todo con los tratamientos pues todo el mundo me decía aprovecha para escribir y yo tenía ganas de todo menos de escribir viví la enfermedad con mucha vitalidad y con mucho optimismo pero la verdad que no me apetecía escribir nada y luego ya cuando ya terminé toda la fase de tratamientos y de recuperación pues dije ahora sí ahora me voy a sentar a escribir porque es que escribir es un ejercicio de soledad absoluto y cuando estás atravesando una enfermedad como esta aunque seas muy vitalista y muy optimista pues yo creo que o al menos en mi caso lo menos aconsejable es estar solo y encerrarte ahí en mi caso con un ordenador ahí a crear historias entonces ya cuando pasé todo con una manera diferente de ver la vida con unos principios diferentes a los que tenía antes entonces ya sí ya me senté y ya me puse a escribir y decidí seguir con el realismo mágico porque es que me encuentro súper cómoda escribiendo y además de que me siento súper cómoda es que me surgen historias vinculadas al realismo mágico no me surgen en mi imaginación ya tanto costumbrismo y hablando de que te surgen historias para todos aquellos que no sepan de qué va esta cuarta novela cuéntanos un poco cómo es Candela Candela es la protagonista y qué se van a encontrar en este libro bueno a mí no me gusta dar muchas pistas porque luego claro te pones a leerlo y ya vas con una idea preconcebida unas expectativas quizá sí tienes una idea una idea preconcebida de cómo es un personaje o las historias que vas a encontrar entonces no me gusta mucho hablar prefiero que el lector lo vaya descubriendo pero bueno sí que puedo avanzar que está escrito en primera persona Candela cuenta su vida desde la vejez desde que tiene memoria hasta su momento presente hasta la vejez y ella ya sabe que le queda poca vida porque cuando era niña muy niña su madre le auguró le pronosticó que iba a tener siete vidas como los gatos y cuando ella empieza a relatar su vida ya ha agotado seis vidas entonces ella sabe que la séptima estaba por llegar y entonces bueno pues a través del relato de su vida pues vamos descubriendo cómo los seres humanos o cómo los individuos vamos evolucionando y lo que nos enseñaron a lo mejor en la infancia o lo que vimos en la infancia o aquello que percibimos según vamos avanzando por la vida hay cosas que ya no nos sirven y las vamos dejando y hay otras cosas nuevas que vamos incorporando a nuestra manera de ser a nuestro carácter y que nos llenan más y que nos ayudan sobre todo a sentirnos más plenos no sé si más felices porque eso de ser feliz ya son palabras mayores pero sí que es una búsqueda del individuo sin que la sociedad te condicione tanto como para llegar a esa plenitud que cada uno necesitamos porque cada uno claro somos un mundo yo quería preguntarte si tiene algún toque de feminista este libro porque al final Candela es bueno pues una protagonista feminista o sea una protagonista femenina perdón que busca un poco pues su lugar en el mundo ¿no? y quiere dar esa idea de todos tenemos una función aquí en el mundo y todos podemos encontrar pues nuestro lugar ¿no? Pues yo ella no sé si se definiría como una mujer feminista porque yo no creo que no es una mujer de poner etiquetas a las personas pero bueno su manera de andar por la vida sí que es la vida de una mujer muy feminista empoderada ¿no? sí porque por ejemplo aunque estamos en pleno siglo XXI y esto yo creo que ya no habría ni que plantearlo ella decide no ser madre que todavía que todavía hoy en pleno siglo XXI cuando una mujer decide no ser madre tiene que estar dando mil explicaciones de por qué no ha querido ser madre cuando a un señor pues no le preguntan en el caso de que no quiera ser padre nadie le pregunta por qué no ha querido ser padre ¿no? bueno ese es un ejemplo y sobre todo estos meses de atrás que ha estado tan de moda el concepto de la libertad ¿no? en la campaña electoral en Madrid pues es una mujer que reivindica la libertad la libertad como persona más que como mujer la libertad para ella la libertad para todas las personas con las que convive con todas las personas que se encuentra en la vida sobre todo pues intenta ser libre y hacer en cada momento lo que ella ella puede hacer para que la vida no le venga grande ¿no? porque ese es un concepto ella desde el principio dice a mí la vida me viene grande y yo quiero que la vida no me venga grande entonces en esa búsqueda de la libertad es cuando consigue al final que la vida al final lo consigue que la vida no le venga grande se siente cómoda siendo ella misma y quizá esta novela pueda ser bueno una no voy a decir un libro de autoayuda porque al final no lo es pero bueno una guía o una pequeña ayuda para esas personas que creen también que la vida les viene un poco grande y que se encuentran un poco perdidos en algún momento de la vida o un poco en crisis con ellos mismos ¿puede ser como una pequeña guía? Pues mira sí yo creo que sí ahora que están muy de moda los libros de autoayuda y hay mucha gente que dice pues te puedes meter tu autoayuda pues ahí ¿no? pero sí que es verdad que es lo que te decía antes un poco estamos excesivamente condicionados por los valores de la sociedad en la que nos ha tocado crecer y vivir y hay muchas veces en las que esos valores o esos conceptos no nos favorecen para nada para sentirnos bien con nosotros mismos por ejemplo nos han inculcado a la mayoría o a todos que para estar bien con nosotros mismos tenemos que tener estabilidad tenemos que estudiar una carrera a ser posible aprobar una oposición para tener un trabajo el mismo desde los 25 hasta los 65 años tener una pareja desde los 25 hasta que te mueras con 90 y no tiene por qué la estabilidad ni emocional ni material darnos esa felicidad entonces Candela pues es una mujer que huye de todos esos estereotipos sociales y busca lo que de verdad ella considera que a ella le aporta algo y le enringuece o por ejemplo en esta sociedad que estamos tan condicionados por la culpa que arrastramos desde la época de la dictadura del por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa o que ahora a lo mejor se traduce más con el concepto del karma que yo estoy harta de todo el mundo es que el karma el karma el karma yo creo que nada o sea cada uno buscamos nuestro camino y cada uno elegimos y no tenemos que tener miedo ni a las consecuencias de lo que hagamos porque he tenido culpa de algo creo que la culpa no existe ni tampoco tenemos que tener miedo ni ataduras a que el karma nos va a castigar o a compensar con algo que nos diga llovido del cielo yo creo que tenemos que liberarnos de todas esas ataduras esos conceptos que nos perjudican yo creo que tenemos eso apelando a la libertad que hablábamos como Candela yo creo que tenemos que ser libres y aligerar la mochila que llevamos con tantos prejuicios que nos han inculcado un montón de prejuicios en la sociedad que yo creo que no nos hacen bien entonces las personas que a lo mejor anden un poco así desorientadas hay muchas personas que se sienten vacías que están desmotivadas se levantan y dicen otro día más a ir al trabajo una vida un poco vacía entonces a lo mejor a esas personas sí que les puede servir para decir es que claro se pueden hacer cosas diferentes y puedo llenar mi vida de otra manera y sin tener esos miedos esos prejuicios que nos han inculcado tener un poco a Candela de ejemplo para poder pues liberarse un poco de la mochila de la que hablas de todas esas cosas que a veces nos traemos nosotros de casa ya impuestas y bueno te quería también preguntar porque el libro va a estar en la en la feria expoesía el día no lo sabemos muy bien todavía bueno estará en la caseta de la astura que es mi editorial que por cierto quería dar las gracias a Lidia López que es la persona que ha hecho posible este libro maravilloso le mando desde aquí un besazo porque ha hecho que este sueño se cumpla y bueno pues estará en la caseta de la astura estará para todo el público y la presentaremos oficialmente en expoesía todavía no sabemos qué día es del 1 al 8 de agosto pues en ese tramo en esos días será la presentación ya como curiosidad quería preguntarte cuáles son tus referentes literarios bueno pues como me gusta el realismo mágico pues ya puedes imaginar para mí Gabriel García Márquez es Dios en la literatura creo que no ha nacido nadie ni probablemente nazca nadie que pueda escribir como él me gusta muchísimo me encanta también bueno escritores más contemporáneos Sara Mesa me encanta también he leído un amor el último lo has leído bueno creo que es buenísima esa mujer me gusta muchísimo Elvira Lindo creo que tiene una manera de captar la esencia de la vida de la personalidad de cada uno que es muy difícil porque hacer un personaje creíble y que te llegue y que su historia tenga un sentido es muy complicado entonces Elvira Lindo creo que es una maestra para dibujar perfiles de personajes y bueno has dicho ya algún libro pero ya lo último que quería preguntarte es tres recomendaciones para la gente para este verano para fomentar un poquito la lectura para fomentar la lectura si puede ser de otra cosa bueno para fomentar la lectura títulos de libros eso es tres libros que recomiendes bueno Juanjo Millás que me encanta La vida a ratos que es una su autobiografía está escrito en formato diario es delirante es que me encanta ese hombre y es súper divertido por supuesto Cien años de soledad creo que uno no se puede morir sin haberse leído Cien años de soledad y un tercero me gusta muchísimo que también es Realismo Mágico como agua para chocolate de Laura Esquivel que imagino que casi todos han visto la película pero es que el libro es una es una delicia yo a mí cuando lo leí digo joe ¿por qué no se me ha ocurrido a mí este formato? porque me parece un formato tan original y tiene tanta sensibilidad me encanta como agua para chocolate bueno pues Loli muchísimas gracias espero que tenga muchísimo éxito esta cuarta novela Las mariposas no viven solo un día y gracias por acompañarnos y por compartirlo aquí con nosotros muchísimas gracias a ti por haberme invitado un placer pues nos quedamos con esos consejos de libros esas recomendaciones de libros que nos ha dado Loli y también con su libro claro Las mariposas no viven solo un día y bueno yo invito a todo el mundo que se haya quedado con el gusanito de leerse esta novela pues que mañana acude a las librerías para comprarlo porque seguramente que encuentra la libertad de esta que nos hablaba Loli y que tanto busca la gente ahora y me ha gustado mucho a mí cuando hablaba del karma de que el karma no existe de que todo el mundo echa la culpa al karma de lo malo que le pasa pero que no que el karma no hay que echarle la culpa las culpas ya a otra gente o a uno mismo hay que cargar con sus propias responsabilidades bueno lo ha dicho yo invito a todo el mundo a que se acerque a las librerías que mañana sale a la venta esta cuarta novela de Loli y nada pues todo el mundo va a comprarla que seguro que es una lectura pues que nos acompañará durante todo el verano y es perfecta para llevárnosla a la playa o a la piscina o al manzano donde vayamos a disfrutar de nuestro tiempo libre nos vamos unos minutitos a publicidad pero volvemos en nada con mucho más así que aquí os espero estamos de vuelta con todos vosotros de nuevo y lo hacemos porque nos vamos a ir hasta Garrai porque allí hemos estado con la Elif que allí tienen bueno ya han empezado la temporada de riesgo alto de incendios y ya tienen todo preparado por si hay algún tipo de aviso pues para prevenir estos incendios o para apagarlos así que vamos a conocer cómo es pues su día a día para la Elif la cuadrilla helitransportada de la Junta de Castilla y León señores me avisan de que hay un posible humo en esta zona aproximadamente ¿vale? así que vamos a efectuar una salida ¿preparado? ¡preparado! en la base de Garrai cuentan con un par de dotaciones la del helicóptero y la de motobomba bueno en esta base de Garrai lo que tenemos es está integrada lo que es la Elif que es una brigada de helitransportada de extinción y luego también tenemos medios de también tenemos una motomba que podéis ver aquí en la parte de atrás entonces en esta base es una de las bases que tenemos en Soria para el tema de extinción esta es un poco particular porque tiene el medio helitransportado que es la Elif en Soria contamos con dos bases una que depende del ministerio que es la la Elif de Lubia y luego la Elif de aquí de Garrai y luego motobombas pues como esta pues tenemos propias de la Junta de Castellón tenemos 12 dotaciones distribuidas por la provincia y una es esta y dan cobertura a toda la comunidad autónoma vamos a ver los medios en las provincias son medios autonómicos en teoría este helicóptero podría actuar en cualquier cualquier ubicación de Castilla y León incluso a nivel nacional por convenios con otras comunidades autónomas y lo único que generalmente actúa dentro de la provincia de Soria tiene un despacho automático que directamente podemos desde la central de incendios que actúe dentro de la provincia de Soria en coordinación con otras provincias si hace falta que actúe en otras provincias pues se lleva a otras provincias depende un poco de los incidentes que ocurran si los técnicos de guardia de otras provincias necesitan medios pues aquí los técnicos del CPM pues mandarían otros medios y si nos lo piden pues tendríamos que ir ante la noticia de un posible incendio tienen que actuar y coordinarse rápidamente para llegar al punto lo antes posible estos profesionales son los encargados de acudir a la emergencia por eso entrenan durante todo el año pues hacemos prácticas con la brief con la cuadrilla de transportada de Oscar 1 y con los retenes de tierra esta dotación cuenta con tres grupos de profesionales que se reparten durante el día ellos forman parte de los medios de coordinación por la administración autonómica ante el inicio de la temporada alta de incendios de la ley transportada normalmente hay dos dotaciones pues hay tres dotaciones generalmente una por la mañana otra por la tarde otra descansa y luego de lo que es la motobomba pues 94 personas se van turnando cada día hay una dotación de lo que es conductor y peor aunque en Soria el principal riesgo no son las altas temperaturas aunque la climatología este año ha sido un poco benévola en junio porque llovió bastante pero sí que hay peligro alto de incendios sobre todo por más que por temperaturas pues sobre todo la problemática que tenemos aquí en Soria es un poco con el tema de la cosecha que siempre van muchos incendios unidos a la gestión de las cosechadoras que es el principal problema que tenemos geniamente en Soria nunca se sabe nunca se sabe la verdad es que la climatología vamos a ver estamos en un clima un clima mediterráneo continental entonces la inestabilidad es muy grande igual ahora nos pelamos de frío que dentro de una semana tenemos unas temperaturas y vientos muy fuertes entonces es muy cambiante por eso los medios se reparten atendiendo a aquellas zonas que se cree que pueden tener más riesgo de sufrir un incendio claro una de las funciones que se coordinan desde Soria en el centro provincial de mando lo que se hace es esos medios se van gestionando para que las zonas que tienen más peligrosidad estén más atendidas por ejemplo cuando empiece en el campo goma la cosecha que ya han empezado prácticamente están cosechando pues muchas veces los medios se desplazan a esas zonas porque tiene más peligrosidad y hay estadísticamente más probable el incendio en esas zonas que a lo mejor en la zona norte que está más verde pero vamos puede ser al revés a lo mejor termina la cosecha y la parte norte ahí está muy seca tenemos mucho bosque y entonces a lo mejor hay que desplazar medios al norte entonces va jugando esta base cuenta con una autobomba que forma parte de las 12 que están distribuidas por toda la provincia en diferentes puntos en Garray hay tres dotaciones terrestres para cubrir este vehículo a lo mismo también a Castileón muchas veces tenemos que desplazarnos de Soria a otras provincias porque hay a lo mejor un incendio muy grave y tienes que dar relevo a los compañeros pues apagar los incendios estamos aquí desde todo el año tres dotaciones una nocturna y dos diurnas la coordinación durante estos meses es esencial y aunque nunca se sabe cuándo va a ser la emergencia siempre hay que estar preparado pues maravillosa esa actividad que realiza la elite durante esta temporada alta de riesgo alta de incendios que esperemos que este año no haya muchos y que pues que no tenga mucho trabajo porque eso sería maravilloso sería que no hay incendios y pues todo sería genial así que bueno pues a esperar a ver qué pasa durante todo el verano y pues a ver que a ver si no hay muchos incendios como ya os he dicho cambiamos completamente de tema y nos vamos a pues a esos planes que os proponemos cada semana para que disfrutéis pues de la agenda cultural que ofrece el ayuntamiento para esta semana y para la próxima esta semana bueno pues traemos una variedad pues como siempre un poquito de todo para todos los puntos así que vamos a ver qué podemos hacer durante esta semana mañana 15 de julio en el casino Amistad Numancia tendrá lugar el ciclo Gerardo Diego un homenaje que recuerda la relevancia cultural del ciclo original celebrado en 1921 que supone un estímulo a nivel cultural el acto contará con una presentación del ciclo y con un concierto contemario de Gerardo Diego continúa el ciclo de teatro familiar en Soria el 20 de julio en el parque La Alameda de Cervantes a las 6 de la tarde tendrá lugar la representación de Leocadia para los más pequeños los personajes nos adentran en un mundo donde las princesas no son lo que parecen e interpretan una distorsionada versión de La Bella Durmiente además Solo Girls Festival cerrará el 18 de julio en la Plaza de Toros de Soria un fin de semana de lo más rockero con grupos como Melenas Hintz y Axe Bricksas Hasta el 31 de agosto siguen en marcha las quedadas activas para caminar por Soria y su entorno natural esta actividad está dirigida a personas mayores de 60 años y tendrá lugar los martes y los viernes se recorrerán entre 5 y 6 kilómetros desde el punto de encuentro que será el árbol de la música de la Alameda Cervantes no es necesaria la inscripción previa y la actividad es completamente gratuita Ya lo habéis visto las actividades que tienen preparadas para que disfrutemos aquí en Soria todos nosotros y una de ellas ha sido el teatro que se va a hacer para toda la familia el próximo martes pues nosotros estuvimos ayer en el que se representó allí en el parque de la Alameda que era la princesa y el guisante porque yo quiero preguntar aquí ¿cómo saber si una princesa es realmente una princesa? Pues aquí nos lo cuentan en esta reinterpretación porque al final han adaptado el cuento clásico la compañía Festup Teatra y el actor principal era Pera Pampols así que bueno ahí estuvo Cristina Rivas que nos cuenta pues cómo fue esta representación de la princesa y el guisante el gran desierto de Arabia Amira ¿Dónde estás? Amira no puedo más si mi padre me encuentra y cayó la noche y salió la luna y la luna lo bañó todo de plata luna luna bonita tú que lo ves todo por favor ayúdame luna la reina de la noche y decidió de ayudar a Amira la princesa del desierto estamos aquí en el parque de la Alameda de Cervantes porque como cada martes hay una función teatral a las 6 de la tarde y hoy la princesa y el guisante estamos aquí con uno de los protagonistas con Pérez Pampols ¿lo he dicho bien? muy bien perfectamente bueno ¿qué tal? cuéntame un poco en qué ha consistido la obra pues bueno primero que todo muy bien gracias por estar aquí o sea gracias por invitarnos porque estar aquí en Soria que nuestra temperatura es fantástico nada es una obra de títeres con actores con música en directo y que somos una compañía que hacemos 18 años y llevamos unos cuantos traiendo espectáculos a Castilla y sobre todo en Soria cada verano estamos aquí en el parque y con esto jugando con los títeres jugando con nuestras aventuras y cogiendo un cuento clásico que lo adaptamos siempre ¿y va a ser esta la primera obra? ¿va a haber más durante este verano? bueno justamente esta obra hace 10 años que la estrenamos y hace 10 años que la estamos girando y la gente quizás nos conoce más por Adiós Peter Pan que es la obra que todo el mundo más o menos tiene más en mente que es la última que estrenamos pero sí que tenemos esta novedad que este año en la Encia Rodrigo en la Feria de Castilla y León de Teatro estrenamos un nuevo espectáculo La Lámpara Maravillosa con lo cual pues ya con ganas estamos en ensayos y con ganas de traerla ya ¿siempre son obras dedicadas a un público más familiar más infantil? nosotros hacemos siempre adaptaciones de cuentos clásicos cuentos tradicionales para todas las edades sí que tenemos hay una óptica para los niños en lo cual hay aventuras hay el imaginario de cada cuento clásico pero siempre readaptamos el cuento clásico para darle la vuelta para encontrar esa segunda lectura que los mayores la puedan disfrutar y tengan ese también ese toque para ellos ese guiño que también les queremos ofrecer ¿y cuánta gente por ejemplo ha participado para poder llevar a cabo esta obra? ¿cuánta gente forma parte de la compañía? bueno en la compañía somos más o menos claro estamos en pandemia y el sector cultural ya sabes que hemos tenido que bueno estar ahí reduciendo la plantilla pero más o menos en la producción de teatro participan unas 15 personas desde dirección escenógrafo adaptación texto etcétera y vamos sí que vamos de gira nosotros en una compañía pequeña que vamos 4 o 5 personas de gira pero normalmente pues trabajamos estas 15 personas que estamos ahora en plantilla pues a ver si esto pasa empezamos otra vez a trabajar mucho más y vamos aumentando bueno hemos visto que estaba lleno estaban todos los asientos cogidos incluso había gente detrás de la bahía esperando pues a ver la obra ¿cómo ha sido el tema de las entradas con el protocolo de sanidad la seguridad? bueno yo creo que Soria siempre es un ejemplo sobre todo esta programación de verano aquí en el parque porque siempre viene mucha gente está siempre lleno e incluso en pandemia ya no solo este año sino el año pasado también se imaginaron la forma de hacerlo de hacer la cultura segura el protocolo yo creo que ha sido con muchas programaciones en el cual la gente reserva con instalación y aquí hay simplemente un control en la entrada creo que ha sido muy fluido la gente ha entrado el público hemos visto los niños y niñas disfrutar de la obra y disfrutar de esta tarde fantástica como decíamos bueno pero pues muchísimas gracias a ver si el año que viene vuelve a ser todo tan seguro y tan divertido el rey viajó encima de un camello y llegó hasta el castillo para darle su consentimiento está bien está bien ya lo he entendido que se casen ¿cómo? bueno que se casen si quieren ¿verdad? eso, eso y asala malecón el príncipe y la princesa vivieron felices por siempre jamás ah y el guisante el guisante lo pusieron en el museo real y allí sigue sin haberlo robado ¿y sabéis qué pasó con el pirata? pues claro que lo sabemos mirad el pirata el pirata consiguió escaparse del fondo del mar y viajó hasta el espacio exactamente hasta la luna y aquí se convirtió en un pirata lunático ¿y quién nos falta? qué maravilla esta obra de teatro que tuvo lugar ayer pero seguro que la del próximo miércoles o sea martes perdón también será maravillosa me he ido al miércoles porque yo estoy pensando ya en si tenéis planes para mañana por la mañana hoy estamos a miércoles mañana jueves mañana por la mañana ¿tenéis algún plan? pues yo os ofrezco uno ya que estoy aquí ofreciendo planes pues os digo que podéis acercaros hasta Almazán hasta el Centro Cultural Tirso de Molina porque allí está la exposición del periódico de esta casa crónica gráfica cinco años en imágenes y podéis visitarla pues en el horario de diez de la mañana a dos de la tarde de lunes a viernes así que si pasáis por allí o tenéis algún ratillo muerto que no sabéis qué hacer pues yo os invito a que os acerquéis y disfrutéis de estas maravillosas imágenes que como estáis viendo en pantalla pues la verdad que recogen momentos muy especiales de estos últimos cinco años desde que empezó el periódico El Día de Soria hasta la actualidad con momentos pues estamos viendo de los aplausos durante la pandemia también momentos tristes momentos hay momentos para todo para rememorar aquellas fiestas pues que lamentablemente este año no se han podido celebrar ni el año anterior pero bueno seguro que alguno os trae un buen recuerdo y pone la vista en las futuras celebraciones que podemos realizar pues dentro de poco seguro cuando ya todo a la pandemia termine así que nada acercaros hasta Almazán hasta el Centro Cultural Tirso de Molina hasta el 23 de julio está esta exposición en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes así que ya os he dado muchos planes para esta semana y para la siguiente y mientras pensáis y planificáis ahí en la agenda qué vais a hacer estos días pues nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos con mucho más así que aquí os espero bueno ¿cómo vamos con esta tarde de miércoles? seguro que alguno ya está ahí durmiendo con la papilla colgando pues no es el momento de reactivarse y ponerse de pie porque nos vamos a bailar y vamos a bailar el jive muchos de vosotros diréis pero y este baile qué raro que es vaya nombre que tiene muchos vamos yo a mí ni me sonaba pero claro para eso está Dani Hernández como cada semana para enseñarnos pues tipos de bailes latinos y también para enseñarnos algunos pasos para romper con las pistas de baile Clara estuvo con él para aprender pues estos pasitos así que todo el mundo a levantarse del sofá o del sillón o de donde esté porque nos vamos a poner a bailar nos hemos venido hasta la escuela danzad danzad benditos y estoy con Daniel Hernández el profesor de baile que hoy una semana más nos va a traer una clase de baile pues para que todos en casa la podáis hacer que vamos a bailar hoy efectivamente pues mira hoy vamos a bailar jive aparentemente el nombre es como muy desconocido es una cosa que nadie en un principio va a saber muy bien que es pero si yo os digo rock and roll automáticamente ya todo el mundo sabe lo que vamos a bailar hoy y este tipo de baile de donde procede cuéntanos un poquito su historia si pues mira el jive nace en Estados Unidos es una evolución de un baile que se llamaba jitterbug vale entonces a través de las orquestas música de Glenn Miller influencia de los bailes swing de Lindy Hop de rock and roll todo eso hace una mezcla y al final evoluciona en este baile que se llama jive j-i-v-e y que no es otra cosa que un rock and roll triplicado ahora en cuanto veamos el pasito básico vais a ver por qué digo que es un rock and roll la base rítmica es exactamente igual y triplicado porque siempre hace tres pasitos a un lado tres pasitos al otro con un gran movimiento de cadera algo que no tiene el rock and roll y que lo incorpora el jive y esto enseguida lo vamos a ver lo que tengo que decir es que el jive es otro de los bailes latinos los bailes latinos son cinco la semana pasada vimos cha 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 ahora vamos a ver jive y poco a poco vamos a ir viendo todo tipo de bailes que nos vamos a encontrar porque yo como profesor de baile pues una de mis labores y como amante del baile es que todo el mundo sepa conozca y comprenda todos los estilos todos los tipos de baile que existen porque merece la pena bailarlos todos muchas veces me preguntan y cuál es el más bonito cuál es esto se trata de ir conociéndolos porque al final la música es música es maravillosa y todas merecen la pena ser escuchadas y ser bailadas así que intentaremos en cada programa hacer todo tipo de bailes para que la gente conozca el máximo número de bailes posibles la máxima variedad cuanto más sepamos bailar pues mejor eso es bueno pues si te parece nos ponemos a ello perfecto ponemos la musiquita y poquito a poco a ver si nos va saliendo sí mira antes de empezar con la música yo te voy a explicar el paso porque primero de todo hay que conocer el paso básico y una vez que conozcamos este paso básico pues ya vamos a ir empezando a darle ritmo a todo esto y lo primero que voy a hacer es ponerme de espaldas porque ya sabéis que para aprender el baile es importante que me veáis a mí de espaldas si yo os hago el paso de frente no lo vais a comprender tenéis que verlo de espaldas ¿vale? como chica o como persona que se deja llevar el baile jive comienza con mi pierna derecha y hace lo que se llama rock ¿qué es el rock? este cambio de peso detrás delante esto sería lo primero con lo que comienza el jive lo repito detrás delante y hemos dicho que era triplicado porque sigue con una acción que se llama chasé son tres pasos uno dos tres a mi derecha uno dos tres a mi izquierda esto sería el paso básico lo voy a repetir pie derecho detrás delante triple paso a un lado triple paso al otro detrás delante triple paso a un lado triple paso al otro detrás delante abro cierro abro abro cierro abro detrás delante abro cierro abro abro cierro stop si yo quiero convertir este paso que hemos dicho que es de la persona que se deja llevar o de una chica si lo quiero convertir en el paso del chico o del líder de la persona que lleva lo que haré será cambiar mi pie y empezar con mi pie izquierdo y haré lo mismo primero mi rock detrás delante triple paso a un lado triple paso al otro detrás delante triple paso a un lado triple paso al otro y detrás delante triple paso triple paso detrás delante triple paso y triple stop eso es ok en total seis tiempos es lo que dura cada pasito básico que lo vamos a hacer en pareja pues como baile latino que es tendremos que estar totalmente enfrente ya sabéis que el paso se bailaría en una posición cerrada o solamente tomándonos de una mano para bailar este paso y tendríamos que estar totalmente enfrente yo como chico que voy a conducir y ella como chica empezaremos con el pie contrario yo mi izquierdo ella su pie derecho los dos empezamos pisando hacia atrás detrás delante triple paso a un lado y triple paso al otro detrás delante un dos tres y un dos tres un dos tres a cuatro cinco a seis uno dos tres a cuatro cinco a seis uno uno dos tres a cuatro cinco a seis uno dos tres a cuatro cinco a seis un dos tres a cuatro cinco a seis un dos tres cuatro cinco a stop Como veis, la característica principal del jive es que el baile de todos los bailes latinos es el baile más dinámico que tenemos. Es un baile súper divertido, uno de los bailes más rápidos y donde es muy importante una gran actividad en mis piernas y en mis rodillas. Evitamos llevar los pies casi rozando el suelo, yo dije que esto era una característica de un baile latino, pero de repente llega el jive y es todo lo contrario, es un baile muy activo, muy loco, donde las rodillas están siempre siendo activas y yendo hacia arriba. ¿Ok? Es un baile muy rápido, pero para aprenderlo yo he cogido una canción muy lenta, porque se trata de ir practicando, ir poco a poco subiendo el ritmo para que sea muy fácil para todo el mundo. Entonces los deberes que yo os voy a poner para esta semana va a ser aprender muy bien este paso básico en una canción lenta y cada día hay que ir metiéndole marcha a esto, cada día un poquito más rápido, hasta que sea el ritmo más rápido y más loco que podáis llevar. Os pongo la música. Estamos siempre de frente a la pareja. Un, dos. ¡Esto! Muy bien. Y esto sería nuestro paso básico en jive. Como siempre vamos a intentar por lo menos hacer un par de pasitos para que no os especialicéis solamente en un paso y que dentro de una canción pues lo podáis hacer ya un poco más divertido. Vamos a evolucionar este paso básico. Me voy a colocar nuevamente de espaldas y como chica voy a hacer una figura que se llama hip bump, un golpe de cadera. Nuestro paso va a ser igual, pie derecho, detrás, delante. Ahora voy a girar a mi izquierda un cuarto para hacer ese triple paso. Un, dos, tres, y hago el triple paso volviendo a mi posición inicial. Detrás, un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres. A cuatro, cinco, a seis. Mirad que mi primer giro es a la izquierda. Uno, giro a la izquierda un cuarto. Tres, a cuatro, giro a la derecha para volver a la posición inicial. Detrás, delante. Giro a la izquierda un cuarto. Giro a la derecha otro cuarto. En el caso de los chicos o de la persona que conduce, el paso es igual, solo voy a intercambiar mi pie y va a ser mi izquierdo. Que soy chico, que soy una chica, pero que quiero llevar a mi pareja. Entonces será mi pie izquierdo. Detrás, delante. Giraré a la derecha un cuarto para hacer mi triple paso. Y después haré mi triple paso a derecha, girando a la izquierda para volver a mi posición inicial. Detrás, delante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Detrás, delante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Detrás, delante. Quick, a quick. Quick, a quick. Quick, rápido, 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 a rápido, rápido, a rápido. Uno, dos, tres. A cuatro, cinco, a seis. Como veis, no deja de ser el paso básico, pero dándole forma. Es un paso muy divertido. Como he dicho, es un golpe de cadera. Entonces, cuando lo bailamos en pareja, representará que estamos los dos cogidos solo por una mano y que los dos nos vamos a dar cadera con cadera. Entonces, el chico girará a su derecha, la chica girará a su izquierda y los dos miraremos en la misma dirección. Detrás, el otro pie. Muy bien. Delante. Uno, dos. Aquí nos daríamos un golpe de cadera. Un, dos. Volvemos a la posición inicial. Detrás, delante. Golpe de cadera. Un, dos, tres. Detrás, delante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y, quick, 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 quick. Un, dos, un, a dos. Y, quick, quick. Un, dos, tres. Un, stop. Bueno, pues yo creo que ya podemos probarlo con la música. Seguimos poniendo la música lentita. Recordad que esto es lento. Para hacer jive es muy lento. Cinco, seis, siete, go. Quick, 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 quick. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Muy bien, nos cambiamos de lado, empezamos con tu mismo pie, cinco, seis, siete y go. Es algo que puede ver, mi bebé no importa, ¿quién sabe? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Bueno, como veis, una gran alumna que tengo, es sencillito, lo vais a coger todos. ¿Qué vamos a hacer para completar la clase de hoy? Por ejemplo, no es obligatorio, pero se me ocurre que podemos hacer dos veces paso básico, dos veces el golpe de cadera y los vamos combinando. Sería, detrás, delante, uno, dos y tres, uno, dos, repito. Detrás, delante, uno, dos y tres, uno, dos, cambio. Detrás, delante, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Detrás, delante, quick y quick a quick. Empezamos, quick a quick, quick a quick. Segundo paso, quick a quick, quick. Cambiamos paso, quick, quick, quick a quick, quick. Repetimos, segundo, quick, quick a quick. Vamos al básico, quick, quick, quick a quick, quick a quick, quick a quick, quick, quick a quick. Segundo paso, quick, quick, quick a 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 stop. ¿vale? Entonces ahora para terminar la clase de hoy vamos a bailar los dos pasos primero lo haremos en esta dirección cambiamos la dirección para que lo veáis desde el otro lado y que quede todo muy muy claro y nos vais siguiendo según hacemos nuestro paso insisto que esto lo vais a tener que acelerar cada día, ¿eh? Aviso, 5, 6 5, 6, 7 1 2 cambio 1 2 cambio 1 2 cambio 1 2 cambio 1 2 1 1 2 esto muy bien desde el otro lado 5 6 5 6 7 1 2 1 1 2 empezamos 1 2 giramos 1 2 2 2 última vez empezamos 1 2 1 2 1 1 2 Por lo tanto, no vamos a poder pensar en los pasos de baile. Tienen que estar ya tan trillados, tenemos que practicarlo tanto, que el paso tiene que salir solo. Pero bueno, la clase yo creo que te ha parecido fácil, ¿verdad? Ha ido bien, sí, ha habido un momento en el que ya digo, ya me estoy saliendo solo. Efectivamente, sí, es un baile muy rítmico, como habéis visto, muy alegre, es una locura de baile, mucho dinamismo, rodillas arriba, mucha actividad y como veis, mucho calor porque se suda mucho con este baile y se hace mucho ejercicio, todo son ventajas a la hora de bailar. Bueno Dani, pues muchísimas gracias por traernos este baile, espero que todos en casa lo prueben y que se cansen, porque la verdad es que cansa bastante y esperamos que os guste y te esperamos a ti otra semana más. Muchas gracias a vosotros, gracias. Pues aquí también hemos estado probando algunos de esos pasos, aunque tengo que decir que ninguno tenemos tanto ritmo como clara, que se ha visto en las imágenes que lo hace bastante bien, para ser la primera vez que lo prueba. Seguro que practicando un poquito, pues oye, se vuelve ahí una profesional de este baile rockero, aunque sea latino, que la verdad que es muy llamativo esto, descubrir estos nuevos bailes. La próxima semana tendremos otro baile nuevo, espero que no se complique más, porque la verdad yo he visto bastante más complicación de la semana pasada, cuando hicimos el cha-cha-cha esta, la cosa se ha complicado un poquito, pero ya nos avisó Dani de que cada semana iba a complicarse un poquito más, así que bueno, a ver qué nos trae la próxima semana, yo ya estoy expectante. Espero que vosotros en casa lo hayáis seguido y, oye, os habéis activado, os habéis alegrado, porque la verdad que tiene pinta de ser un baile muy divertido y si vais a Estados Unidos, oye, pues podéis ahí bailar, lo que al final es originario de allí. Bueno, yo os dejo que sigáis practicando un poquito en casa, en esto que nos vamos nosotros unos minutillos a publicidad y en nada volvemos, así que ahora os veo. Bueno, pues estamos de vuelta y lo hacemos, como os habíamos comentado al principio del programa, hablando del Soria Rock, que se va a celebrar este viernes y este sábado aquí en la Plaza de Toros de Soria y para eso me encuentro con los organizadores de este gran evento. ¿Qué tal estáis, Ricardo y Sergio? Hola, buenas tardes, pues bien encantados de estar aquí. Buenas tardes, Sara, encantados con todos vosotros de estar aquí juntos. Bueno, ha pasado un año desde que, bueno, tuvisteis que aplazar el Soria Rock del año pasado. ¿Cómo habéis vivido este año sin Soria Rock? Pues hombre, la verdad que el proceso es duro. Desde aquí tenemos que agradecer, bueno, al Ayuntamiento por su colaboración y a todos los grupos, manager y demás equipo de ellos, por dejarnos la posibilidad de aplazarlo, si quieras. O sea, porque hay otras veces que te dicen, no, mira, ya teníamos un subcontrato, se rompe, yo me desvinculo de ti, si quieres otra fecha, me contratas. Pero bueno, entre todos al final conseguimos poner una fecha para los tres mismos grupos y bueno, tirar para adelante. La verdad que ha sido un par de años muy duros, muy duros y claro, estamos a la espera de mañana a ver lo que nos dicen. Porque parece que la cosa está mal y claro, nosotros tampoco queremos ni incentivar ni aumentar el número de contagiados, porque vamos a cumplir todas las medidas de seguridad, lo tenemos todo preparado, pero estamos a la espera. Bueno, vamos a ver una invitación que habéis preparado, que bueno, la estamos viendo así un poco por encima, pero vamos a verla y luego seguimos hablando del Soriar, ¿vale? Vámonos, 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 el fin de semana, vámonos, el viernes a Soriar, el sábado a Carlos Turriales, el domingo volvemos a nuestros hogares. Bueno, pues muy divertido este vídeo que habéis grabado. Bueno, pues contadnos, hay ilusión, vemos en esta imagen que sí, ¿no? Sí, bueno. Hay un montón de ilusión por nuestra parte, yo creo que por la gente de Soriar y los grupos están no deseando, están que les están dando la tiritona de subir al escenario, de demostrar. O sea, llevan un año o dos años casi sin hacer bolos en directo, o sea, actuaciones en directo, y están deseando. Sobre todo, sobre todo de Sacato. De Sacato lleva diez meses sin subir al escenario. O sea, y tiene un directo brutal, pues yo no me quiero imaginar lo que va a pasar aquí. Pero bueno, bien, bien, encantados, o sea, va a ser un, tiene que ser un espectáculo brutal. Claro, quería preguntaros qué supone esta vuelta para, bueno, para todos los grupos. De Sacato ya está deseando. ...años sin programar en el Avalon, sin programar ni Soriar Rock ni nada, pues ganas, muchísimas. Suponer, pues suponer que, ¿qué te puedo decir? Que tenemos muchas ganas, que no se puede por el estado en el que hemos estado, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se pueda, pues haremos lo que podamos. Se bailará y se abrazará y se preparará cada que preparará. Exactamente. Si hay que hacer un Soriar Rock en noviembre, se hará. Aunque sea con frío, ¿no? ¡Hombre! Luego ya se salta un poco y se entra en calor. Exactamente, exactamente. Bueno, el Soriar Rock lo estrena el grupo Los Demarras, ¿no? Los Demarras. Luego le siguen el Drogas y el proche final lo pone de Sacato. Y luego ya el sábado, según ha comentado Ricardo, es un poquito más Soriar, ¿no? De grupos más. Sí, ajá, sí, empezamos con Apaniagua. Además son chavalitos muy jóvenes, que nos gusta también dar oportunidades a la gente más joven. Esperamos que tienen ya su experiencia, tienen sus propias canciones y tienen, es una obra, ¿no?, de concierto. Una obra de concierto. Y luego Sota de Birras, que también tiene mucha historia y por fin Peros Gandules, que son prácticamente Soriar. Son sorianos de adopción. De un barrio de Soria, no de Quistaragosa. O sea, sí, son sorianos, ya nos hemos traído un montón de veces nosotros, el ayuntamiento y mil personas. Y ellos mismos se consideran. Están deseando también. Hablando con el Santi, que me hace más bromas que el Copón, decía que sí, que tenía muchas ganas de venir aquí, de estar con nosotros, de estar con Soria. Y la gente está respondiendo muy bien a las entradas. En principio lo íbamos a hacer gratuito. Lo íbamos a hacer que con el viernes, en el 2019 cuando lo organizamos, el sábado sería gratuito. Por el tema de organización, por el tema de control de aforo, por todo esto, tuvimos que poner una entrada mínima, 5 euros. La gente está respondiendo de maravilla. O sea, la parte de abajo va a estar llena y la parte de la grada va a funcionar muy bien. Los gandules van a funcionar muy bien. De hecho, perdón que te interrumpa, simplemente intentamos, aparte de cumplir las expectativas de la gente, las peticiones, porque en las redes sociales pedimos los grupos que quieren, y claro, dentro de nuestras posibilidades, porque luego hay grupos que piden, que pues a CDC ya nos gustaría, ¿no? Pero no nos llega. Entonces, bueno, dentro de lo que piden, intentamos hacer dos días un poco diferentes. Uno más cañero, más tirando a heavy, o como quieras llamar, o más rock duro, y otro día pues un poco más dedicado a la gente de Soria, por tal vez una plataforma también que los ha... Ha hecho un documental, ha sacado cinco discos... Sí que había miedo a que hubiéramos tenido que hacer una renegociación del contrato. Pero la verdad que muy bien, se agradece. Así que nada, y ellos muchas ganas. Eso te iba a decir, los grupos lo único que están deseando es subirse al escenario. Al final es su forma de vida, pero ellos viven de eso no solo económicamente, sino su energía mucho fluye de ahí. Bueno, y del año pasado, cuando ibais a hacer un concierto normal, de repente viene el COVID, cambia todo, lo cancela, ahora vuelve a planificar todo desde el inicio, ¿cómo habéis vivido vosotros todos estos cambios de el toque de queda que nos habíais comentado, de las 10, todo antes, de repente otras restricciones, nivel 2, se aumentaban los aforos, se reducían, ¿cómo habéis vivido todo esto? Adaptarnos a según vienen las normas, y según vienen las normas, si hay que cambiar todo, se cambia, e intentar hacerlo lo mejor que podemos. Lo que sí, o sea, nosotros también nos planteamos, porque luego depende del recinto donde lo hagas, tiene unas medidas u otras. Entonces, en la plaza de todos, por ejemplo, nosotros no llegamos ni al mínimo que se pedía cuando estábamos cerrados. Con lo cual, mucho tenía que ir para atrás la cosa para tener que reducir nosotros la venta de entradas. O sea, que ya jugábamos un poco con la ventaja de decir, bueno, pues en vez de 3.000, vamos a vender 1.700 máximo y ya está. Entonces, bueno, lo de la hora y eso, pues sí que hemos ido aumentando, ahora tenemos que reducir, pero gracias a Dios, o a quien sea, no lo sé, hasta las 2 es donde está ahora. Si se mantiene, el solar rock no nos afecta, en los Telerías sí, porque bueno, el ocio nocturno, mal llamado el ocio nocturno, sí que nos han quitado dos horas, pero bueno, en principio el solar rock se salvaría tal cual. Claro, antes, os quería preguntar también sobre el posible toque de queda que están pensando poner a la 1. ¿Ya tenéis un plan B por si esto pasa? Sí, no, plan B no hay. ¿Sí o no? No, yo te iba a decir la barbaridad. Si hay, yo no lo sé. Yo te iba a decir la barbaridad, así que... No, pero si mañana resulta que dicen que ponen un toque de queda, pues tendremos que adelantar los conciertos o reducir el tiempo de cada uno, de cada grupo, una de dos, no queda otra. No, yo te iba a decir, inmolarnos, o sea, sí, porque ya estamos más quemados que la canciera foto hippie, ¿sabes? Nos pegamos ardiendo tres semanas. Ya te digo, porque vamos, pero vamos, estamos muy cansados de tanto cambio y de aquí y ahora, me explico, o sea... Lo que salga mañana es para pasado, o sea, si a mí me dicen hoy, volvemos a fase 2, nosotros tenemos todo preparado para montar barras, para atender a gente del escenario, iba a decir, de abajo del coso y gente de las gradas, o sea, hay dos barras diferentes. O sea, es una historia que si el viernes no hay barras, pues mucha gente, por ejemplo, se queda sin trabajo, hay que deshacer lo hecho para nada y aparte la fuente de ingresos, que es una fuente de ingresos importante. De un día para otro, así porque me da la gana. Entonces, lo que tienen que analizar, no solo, que es verdad, es que hay que mirar la salud y hay que mirar todo, pero hay que hacer las cosas gradualmente y pensándolas y sabiendo que si te va a pasar esto, pues a lo mejor no tienes que abrir la mano de primeras tanto, o no hay que quitarse las mascarillas, o lo que sea. Lo que no podemos es esto hoy, esto mañana, esto otro. Yo voy a defender un poco a la gente, yo entiendo que nadie sabe lo que va a pasar y que tienen que ir funcionando ellos un poco como a nosotros, a mata caballo, que no defiendo a nadie ni me declaro por nadie ni nada, pero al final yo creo que igual que nosotros no vamos a saber lo que va a pasar mañana, ellos tampoco lo sabían y van un poco sobre la marcha, que son los que mandan, su responsabilidad tienen, pero bueno. Pero esa responsabilidad al final afecta, como acabas de decir tú, a mucha gente, a muchos trabajadores, a muchos negocios y yo tengo muy claro que no se dan cuenta realmente, no tienen la valoración de lo que pierden, que me dicen, da igual, yo voy a decir lo que pienso. No se dan cuenta lo que están perdiendo los negocios, lo que está perdiendo la hostelería y lo que perdemos todos. Bueno, en principio sí que se va a celebrar el Soria Rock, sin ningún toque de queda por el momento. Exactamente. Habéis comentado que las entradas están teniendo muy buena aceptación por los sorianos, pero bueno, recordad a la gente dónde pueden adquirir esas entradas, las que quedan. Pues las que quedan en soriarrockentradas.com, tenemos una plataforma específica para ella, de hecho me gustaría agradecer la paciencia de mucha gente, porque la plataforma al final nos prometió una serie de cosas que nos ha llegado a cumplir, entonces bueno, hemos intentado ir solucionando problemas que ha habido, pues desde aquí un beso a toda la gente que ha tenido paciencia, que yo he hablado con muchos y hemos solucionado muchos problemas. Así que muchas gracias por aguantarnos. ¿Y el mismo día del concierto se pueden adquirir allí en taquilla o...? Sí, sí, en taquilla vamos a poner en lo que son las taquillas de la Plaza de Toros, es un código QR que vas con el móvil directamente, lo miras y te linka a la página. Si no sabes por qué no estás acostumbrado, pues te acercas a la balón y ahí te echamos una mano o lo podrás conseguir. Físicamente como antes de que estaba una persona ahí y te sacaba una entrada, no porque además la propia plataforma te tiene que situar en las localidades que están sin vender. Sí, porque claro, a la vez que compras una, dos o tres o las que sean, tienes que dejar un hueco libre a cada lado, con lo cual yo no puedo decirle a un amigo, no, toma estas dos que son bajas, no, está todo súper controlado. Seréis un poco como las azafatas, ¿no?, de vuelo, así colocando en el avión estratégicamente. Pues para colocar a la gente, por ejemplo, hay diez personas. Es que claro, eso es un gran trabajo que... Sí, sí, para colocar gente. Luego, solo para controlar esos otros doce. Entonces sí que hay siete personas de seguridad, en fin, o sea, un montón de... la verdad es que se mueve mucha gente. Muchísima, muchísima de técnicos y, bueno, lo que te ha dicho él es sin contar los grupos. Desacarto viene con doce, los de Marras con once, el de Logas con diez creo que venían. Entonces... Vamos, es que un montón de gente, sí. Un montón, un montón, un montón. Y ellos, su camerino, lo tienen bien adaptado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que piden lo tienen. Ah, mira, oye, no sabía yo que tenían esquisites los grupos que no tenían. No, pero ¿eh? Algunos sí. Son como los famosos, ¿no? Con norma general, no. Madonna, bueno, se lleva la palma en esto de pedir cosas. Yo creo que no, ¿eh? No están a ese nivel, ¿no?, por el momento. No, de momento todo lo que han pedido lo hemos conseguido, así que bien. Bueno, entonces fácil. Bueno, ya que estáis aquí, ya habéis comentado que se podía acercar la gente al Avalon y como vosotros sois los gerentes de allí, pues quería preguntaros por este posible toque de queda, de nuevo, que cómo os afectará a nivel, bueno, vosotros a nivel de hostelería. Bueno, al final, a nivel empresa, a nivel profesional, es una faena. O sea, todo lo que sea recortar, llama libertades, llama algo como quieras. Al final, todo lo que sea tener que hacer garantes para la hostelería en general, o sea, no solo para nosotros. O sea, si tú puedes aprovechar dos horas más, está claro que siempre puedes dar un rendimiento mayor a tu negocio. Si te cortan dos horas, o tres, o las que sean, o no puede estar la gente de pie, o la gente no puede tal, al final es una faena. Y yo creo que, un poco como decía mi socio, no llegan a ser conscientes de lo que dejamos de ingresar, que ya no es ganar, o sea, es dejar de ingresar para luego pagar nóminas, porque sí que recortas horas también, la gente cobra menos, y al final es una cadena. Y yo creo que al final no consiguen lo que ellos pretenden, porque si la gente se quedará en casa, pues bueno, pero es que ni con el toque de queda la gente se queda en su casa. O sea, yo puedo quedar con tres amigos, me voy a su casa, me tomo unas cervezas, juego a la Play, o estoy viendo una película o hago lo que quiera, y luego ya cuando se cumple la hora del toque de queda, que yo, por ejemplo, lo he hecho, o sea, lo reconozco. Entonces, joder, dices, si al final, claro, yo me he juntado con poquita gente, pero bueno, si te juntas con 20, 25, hay gente que alquila casas rurales, hay gente que, o sea, para mí auténticas valoridades, pero bueno, cada uno luego sabrá con su conciencia. Y el poco control, a la hora del tema de botellones, el tema de todo, la gente cuando se va de los bares, yo creo que está bastante más controlado dentro de los locales, que no cuando salen fuera, porque cuando tú echas a la gente, a todo el mundo, a la misma hora, a las dos, lo único que haces es generar una aglomeración de personas en una calle, las cuales ya llevan cierta cantidad de alcohol, que lo que van a ir es a más, no van a ir a ver, si tú te crees, si tú tienes la convención de que o los señores políticos tienen la convención, de que se van a ir a su casa andadito tal cual, están equivocados, hoy hace mucho que no salen por la noche, la gente se junta, se hace piñas, se hace botellones, el coche tendrá los hielos, la bebida y todo eso. Pero que no serán a las siete de la tarde, ¿eh? No, eso claro tampoco, al final, claro, habéis pasado de las cuatro de la mañana a las dos, ahora igual a la una, claro, os van restando tiempo al final. Yo creo que es importantísimo el tema de la vacunación, que sigan con el proceso, yo no sé si van rápido o no, porque procuro no verlo, porque al final me pongo nervioso, pero que sigan vacunando y cuanto más gente vacunada haya, me imagino que más inmunidad de grupo, que aunque luego te puedes volver a contagiar, pero me imagino que se pasará de otra manera. Yo lo pasé, en marzo del año pasado, los pasé de Canutas, ¿eh? Pero bueno, eso es otra historia. Yo lo que te decía es que a nosotros nos restan, nos restan el control, que a nosotros nos hacen unos controles dentro de los locales, sanitarios y todo eso, pero luego si no hay ningún control en la calle. Entonces, los estás sacando de un sitio donde están controlados, donde tienen unos aires acondicionados, que vale que están cerrados, pero que están controlados, que están más o menos a distancia, que la cosa está bien, los echas todos a la calle y se juntan todos en la calle. Es que al final, si los estás incentivando, tú a que haya, a que pase lo que pase. Si no controlas lo que hay en la calle, es tontería que los ciudadanos es. Sí, porque con cierta edad, a todos nos ha gustado salir, juntarnos y la fiesta, las cosas como son. Claro, la que nos sigue gustando con 40, pues imagínate. Porque claro, son los que no están vacunados, los que están saliendo de fiesta, pues... Correcto. Pero bueno, que tampoco hay que echarle toda la culpa a ellos. No, 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 no. Que llevan aguantando un año y medio, que no tenían que haber aguantado desde mi punto de vista. A raíz de hablar del tema del cierre de la hostelería antes, no por otra cosa. Sí, sí, bueno, pues Sergio, Ricardo, muchísimas gracias por venir. Esperemos que os vaya genial en el Soria Rock, que llenéis todos los asientos que haya disponibles, vendáis todas las entradas que tenéis allí. Ojalá. Bueno, si tenéis algún problema, pues id a la balón, que dadle la tabarra a Sergio, que está allí. Atención. Él ha dicho que los asiende. Por las redes sociales, por las redes sociales. Así que nada, bueno, y si todavía estáis pendientes de qué plan hacéis para este viernes y para este sábado, pues id al Soria Rock, que os lo vais a pasar genial allí. Temperatura espectacular. Y el domingo también hay en el Plaza de Toros y hay otra cosa, que voy a hacer un guiño a mi amigo Fer, que es el Solo Girls, que es un festival, un evento pequeñito de momento, que solo participan mujeres encima de este área. Con lo cual, invito a os estaréis también ahí. Agradeceros a vosotros, a los medios de comunicación también, que es muy importante vuestra repercusión a nivel social de que estos eventos al final se hagan adelante. Si queda un poco de tiempo. Sí, adelante, venga, te dejo. Aparte de, pues eso, siempre trabajamos un poco en el Banco de Alimentos, entonces de aquí a hacer un llamamiento a todo el mundo que lleve tomate frito, que les hace mucha falta. Una latita. Entonces si lleváis una latita, un bote, un lo que sea, pues que luego os damos una pequeña invitación, una consumición mínima. O sea que si llevas tres euros en tomate y te doy yo uno y medio, pues oye, no está mal, ¿no? Pues sí, he leído yo que el tomate frito, que era un producto que costaba, ¿no? Que lo llevase la gente. Es que no es algo que la gente piense que es lo que hace falta. Puedes llevar más macarrones o pasta, arroces, alimentos más perecederos, ¿no? Pero claro, para combinar eso, pues el tomate... Hay que poner un poco de sal a la vida, hay un poquito de sabor, porque si no... Pues bueno, pues vamos a ponerle sal a la vida y alegría para este fin de semana con el Soria Rock, también el Solo Girls. Y nosotros nos despedimos un día más. Muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más. Aquí os espero con mucho más contenido mañana jueves, así que un besito y hasta mañana.